Oiga, vea, de las cosas que poco se habla en Michoacán, vea, por eso hay que hablar del zoológico y de otras pendejadas, no de lo importante. Esto es importante. Michoacán ocupa el sexto lugar, es el sexto estado del país, con mayor incidencia del dengue. Y ahí le va, ya murió una persona por dengue en Michoacán. Esto es importante. Están presentando los casos en Lázaro Cárdenas, también en Huetamo, San Lucas, Nocupétaro, y ahí le va Morelia. Es el doctor Lázaro Cortés, encargado de despacho de la Secretaría de Salud. En el caso de nuestro estado de Michoacán, ocupamos el sexto lugar a nivel nacional en número de casos de dengue. En la tabla podemos observar el desglose, de tal manera que tenemos 468 casos de dengue sin signos de alarma o dengue no grave. Tenemos 119 casos de dengue con signos de alarma o también incluidos los de dengue grave, sumando un total de 587 casos y una defunción lamentablemente. Los municipios con el mayor número de casos, lidera Lázaro Cárdenas con 293, Huetamo con 180, San Lucas con 37, Nocupétaro 29 y Morelia 12 casos.